El tema del día de hoy son carpetas y los archivos. Esto sí lo vamos a copiar en nuestro cuaderno como título, ¿ok? Luego de esto tenemos nuestro significado de las carpetas. Dice que cuando hablamos de carpetas nos referimos a un conjunto de archivos. Estos se utilizan para clasificar de forma lógica los archivos que tenemos en nuestra computadora. Las carpetas son identificadas con nombre al igual que los archivos. Es aconsejable que las carpetas reciban nombres cortos y claves. Ya que así se nos facilitan encontrar la información que buscamos en un momento dado. Una carpeta puede contener en su interior archivos y otras carpetas. Vea, un archivo puede ser una foto, un documento, una canción, un video. Eso puede ser un archivo. Y ese archivo lo guardamos en nuestra carpeta, ¿ok? Y los archivos son un conjunto de documentos de cualquier denominación, ya sean textos, dibujos, entre otros. Hay diferentes tipos de archivos. Estos se clasifican según su contenido. Archivos de imágenes que pueden ser fotografías, un dibujo, una imagen descargada. Archivos de imágenes que pueden ser archivos de imágenes, archivos de documentos. Cualquier tipo de documento. Foto, un video, una canción, un documento, un informe, cualquier cosa. Y archivos numéricos. A los archivos, al igual que las carpetas, se les designa nombre. Que puede tener varios, pero se aconseja que sea de 8 a 10 letras. Entonces, nosotros para abrir un archivo, o una carpeta mejor, tenemos diferentes pasos. Ok. Vamos a ver ahorita los pasos de cómo crear una carpeta. Creamos una carpeta con el paso 1. Dice que haz clic con el botón derecho de mouse. Paso 2. Seleccionamos la opción 9. Y paso 3. Seleccionamos la opción carpeta. Aquí tenemos una imagen de cómo nos aparecería en nuestra computadora. Con clic derecho. Opción nuevo, que nos aparece acá. Y carpeta. Ok. Y paso 4. Aparece en el escritorio como nueva carpeta. Ese es el nombre que se le da automáticamente. Pero nosotros le podemos colocar el nombre que nosotros queramos. Podemos colocarle clase de informática, clase de mate, fotografías. Lo que nosotros queramos. Y paso 5. Ponemos Enter y listo. Ya tenemos nuestra carpeta creada. Con esto mismo vamos a hacer nuestra actividad 2. Para nuestra actividad 2. En el inciso 1 explica en qué consiste una carpeta y cuál es su función. Entonces, en el inciso 1. Ustedes lo que van a hacer. Solo van a anotar. Qué es una carpeta. Y cuál es la función. Para qué sirve una carpeta. Ok. Y luego. Número 2. Escribe el concepto de archivo. Y menciona los tipos de archivo que conoces. Entonces, en el inciso 2. Ustedes van a poner archivo. Qué es archivo. Y colocan qué es archivo. Luego mencionan dos archivos que ustedes conocen. O de los que yo acabo de mencionar. Y en el inciso 3. Investigan sobre las características principales de las carpetas. Y los archivos. Y con este. Y con esta investigación. Que van a hacer ustedes. Esta es una pequeña investigación. No la vayan a hacer muy grande. Ok. Una pequeña investigación. En la cual. Ustedes. Tienen que completar su esquema. Con las características que investigaron. Este es el esquema que ustedes tienen que hacer. Tienen que anotar. Tienen que anotar carpetas y archivos. Ok. Este es el esquema que ustedes van a hacer. Entonces aquí en carpetas. Ustedes anotan cuáles son las características de las carpetas. Y personalizalo como quieras. Y lo usar. Muestra tus productos en páginas increíbles.